Vicente Fernández fue el último charro de México que representó el folclor mexicano en el mundo. Su fallecimiento dejó un gran vacío que no podrá ser llenado nunca, pero sus imitadores nos ayudan a recordarlo y a imaginar por algunos instantes que nuestro chente sigue vivo. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a los 5 mejores imitadores extranjeros de Vicente Fernández. ¡Vamos a conocerlos! Desde Colombia, Nicolás Pineda. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser. Nicolás es cantante de vallenato, pero tiene el bozarrón para cantar rancheras y le sale muy bien la voz del charro de Huentitán. Para ser un buen imitador de Vicente, tuvo que hacer dieta y ejercicio y quitarse 10 kilos de encima para parecerse lo más posible al ídolo de las rancheras. Es un excelente imitador, pero por alguna razón no logró convencer del todo a los jueces de Yo me llamo Colombia. Y quedó en la posición 22 de su temporada. Solo por eso le daremos el número 5 de esta lista. Número 4 Desde Chile Christopher Mera Christopher canta en las calles desde los 7 años para sacar adelante a su familia. Desde su audición puso al jurado y al público de pie por su forma emotiva de cantar. Los jueces lo felicitaron por su técnica y su voz de tenor, que suena igual que la de Vicente Fernández, sobre todo en los tonos medios. El abandonado, tú que la de nuevo, y tú que me diez veces la misma canción. ¡Guau! Semana tras semana consiguió ponerle la piel de gallina al público y se convirtió en el subcampeón de la primera temporada de Yo Soy Chile. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Sopa de fideo Ajos en costal Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Número 3 Desde Bolivia René Salas René Salas causó escalofríos por su parecido al charro de México. Si cierras los ojos y lo escuchas, no dudarías que estás escuchando al verdadero Vicente Fernández. Se plantó con fuerza en el escenario de Yo Me Llamo Bolivia y fue el ganador indiscutible de la primera temporada. Mujeres, como que eres tan divina, no queda otro camino, te adorará. Número 2 Desde Perú Cristian Bernal Cristian Bernal tiene el color de voz y la potencia de Vicente Fernández al cantar. Y hasta logra copiar la interpretación, la gesticulación y la forma de caminar del gallo de México. Cuando ya no esté contigo, cuantos mejillas besó, el que a veces te abrazabas y a veces te regañó. Físicamente también le da un aire al cantante más famoso de Jalisco. Y tener el paquete completo lo llevó a ser el subcampeón de la temporada 6 de Yo Soy Perú. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Antes de revelar al número 1, les recuerdo que en este canal hay un montón de videos de imitadores de cantantes mexicanos. Asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas los siguientes. Número 1 Desde Colombia Davy Zurrego Me cansé de locarte Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Davys trabajó con mariachis desde niño. La gente le decía Oiga, usted canta parecido a Vicente Fernández. ¿Debería ser su imitador? Al principio se rehusaba porque quería desarrollar su propio estilo. Pero después de tanta insistencia de la gente, se animó. Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Nunca se propuso cantar como Vicente Fernández Pero su voz, incluso cuando habla, se parece a la de Don Chente. Parecía que había nacido para ser su clon. Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Algunos de los chentes de esta lista tienen una voz muy parecida Pero físicamente no se parecen tanto. Pero a Davys no se le puede poner ni un pero. Es idéntico en todo. Quise hallar el olvido Al estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Fue subcampeón de la tercera temporada de Yo me llamo Colombia. Es sin duda El mejor imitador colombiano de Vicente Fernández Y para muchos incluso Su mejor imitador en el mundo. Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Fulanenses de México y del mundo. ¿Cuál de estos cinco imitadores extranjeros de Vicente Fernández Les hizo sentir que estaban viendo al verdadero? ¿Cuál es su favorito y por qué? Estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video Y que la música nos mantenga siempre unidos. Amén.